¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Dragon Ball The Breakers. Ahora vamos a hacer, pues, Raider. Ahorita hay que escoger, pues, a Buu. Y después vamos a ver si podemos comprar a los Saiyajins, porque quiero probarlos, la verdad. Ya le diría a listo. Vamos a jugar, yo creo que la ganamos. 20 segundos. Ahí se ve que alguien está jugando a The Forest. Es que no le alcanzó para el nuevo, el de los hijos de The Forest. Vamos a jugar, vamos a darle, a ver qué tal. Espero se me está escuchando bien. Bueno, nos toca en el mapa este. No es mal mapa. Quizás no es el más fácil, pero, pues, está bien. Ahora vamos a jugar. Aquí hay una. Por ahí hay otro. ¿Aquí hay uno? No. Creo que está arriba. Una bola del dragón. Está en la nave, ¿no? Ya encontrarla. Vamos a agarrar este carnal. Hay mucha gente en el 1. Rodar de bolas, muy bien. Me va a servir muy bien, la verdad. Y de hecho... Aquí hay otra bola. No, se me fue medio lejos, pero... No, 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 no Ah, ya venimos todos. no me voy a hacer nada se retrabó bien bonito Bueno, solo faltaba este carnal Lo agarramos así Necesito esta bola para asegurarme que no llame en el Navigüe Un carnal en el agua, eh Vamos a reventar B.S.I.D. Ahorita hay que cubrir D Ok Vamos a matar a este A ver si nos da tiempo Es que no hace tiempo Tiene mucho lento, cabrón Es bien lento MAMATE esto es para mí no mames pues eso qué pedo con estos ahora sí, pendejo no, solo falta que este güey me mate hijo de su madre me mató no güey qué horror de partida bueno llevo un rato sin jugarlo entonces seguramente me vieron ahí bien bobo güey y decidieron ahí atacarme entre todos güey, dijeron sí podemos contra este